José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ti que también te hacemos la misma pregunta que a Margarita, te has sorprendido. Bueno, ya el año pasado había sido nominado para este mismo premio y creo que la satisfacción vuelve a ser igual, ¿no? Sí, más o menos. Fue una experiencia muy buena ya el año pasado y este año, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero estoy muy contento en que a Cigur se recorda otra vez de mí. ¿Cuántos años llevas en la Guardia con nosotros, José Luis? Pues yo llevo en la Guardia 23 años, recién cumplidos este mes. Concretamente nos instalamos en la Guardia. Estuve musicalmente los primeros años en la incógnita y después, poquito a poco, empecé a hacer algunas labores de colaboración aquí con las agrupaciones de la Guardia. ¿Con la Coral de Arpegios cuántos años llevas de director de ella? Bueno, antes de la Coral de Arpegios yo fundé como presidente, fui el presidente fundador de la Coral Polifónica, la agrupación Coral Polifónica de la Guardia. Después, dos años más tarde, me puse con el Coral de Arpegios. Fue una idea muy interesante porque hemos dado la oportunidad de que la juventud de la Guardia participara llenamente y conocer profundamente el mundo del canto coral. Hemos hecho una labor, llevamos ocho años y con resultados muy satisfactorios. ¿Podrías hablarnos de algunos de los premios conseguidos por Arpegios en vuestras actuaciones por fuera? Sí, hemos tenido varios. Concretamente en la provincia ya hemos alcanzado varios premios en los festivales de Bellancicos. Hemos conseguido premios en canciones del autor guardés, señor Francisco Hermida. Hemos alcanzado un tercer premio a nivel nacional en el concurso de la canción marinera en Portugalete. En fin, ahora mismo estamos terminando ya, a último de todo, un disco que vamos a ser la primera agrupación de la Guardia que lo va a conseguir. Y, bueno, otras cosas más que sería bastante largo. ¿Y proyectos de futuro? ¿Tenéis actuaciones ya previstas? ¿Qué tenéis pensado hacer en el futuro? Bueno, en el futuro, como te decía, el disco es lo más importante, después habrá las presentaciones. Hemos también creado un canto para la Guardia, ojalá llegue a donde pretendemos. Y, bueno, más cosas, pero nada en concreto de momento a no ser estos dos planes. Dime un secreto, José Luis, es algo que me he contestado yo estos días preguntando a la gente por ti, aparte de mi conocimiento clave personal, que encuentro que en la agrupación de arpegios, aparte de todo el pueblo de la Guardia, si no, no serías nominado para este premio, que te quiero una barbaridad, que lo veo a la gente muy unida contigo. ¿Cuál es el secreto, José Luis? A ver, dime. Bueno, el secreto, pues darle a la juventud el protagonismo que busca. Estamos contentos que es una labor... El canto coral es más difícil de lo que se cree, o sea, mantenerlo es difícil. Pero el niño, o la niña, o el joven, cuando llega a nuestro coro, pues llega con ganas de hacer algo, porque sabe que es difícil. Entonces, después, todo lo demás es coser y cantar. Creemos, y volvemos a repetirlo una vez más, y no nos cansaremos de ello, que cualquiera de los dos tiene méritos suficientes como para ser guardias del año. Salga uno, salga otro, desde Canal 50 felicitaros porque estar aquí y el pueblo de la Guardia pendiente de vosotros, creo que es un pequeño homenaje a lo que os merecéis y a lo mucho que os queremos. Y muchísimas gracias por haber venido aquí a estar como nosotros. Desde Canal 50, para todos ustedes. El cercano municipio de Tomiño... ...comiñados. 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 Un año más se celebra este maravilloso acto que tiene por objeto congregar a los empresarios guardeses y galardonar a aquellos que con su trabajo y que son, se hicieron perecedores de la distinción de guardes del año. Vamos a dar paso a la entrega del premio empresa. Este año, como ya os comentábamos y está aquí presente, ha recaído en la empresa de Estillero Joaquín Castro. Entonces, esta es la placa en donde lleva como relleta a cinco guardes del año 1900. Y en el año 1994, José Luis Joaquín Castro. ¡Gracias! Contando siempre con la evaluación de nuestra madrina, Pilar Rodríguez Lunes, que es aquí la P Agradezco a nuestra alcaldesa de la purificación Álvarez y Corporación su apoyo incondicional a nuestro coro. Agradezco también a la prensa escrita y radiofónica y televisión cara 50. Y finalmente, a todos los aquí presentes que habéis compartido esta cena. A todos, muchísimas gracias. 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 Gracias.